Como hace? Esto es Cyber WoW Que no es lo que se hubiera hecho leña todo yo solo Solo que me lo hacía Bien Tenemos en nuestro equipo A un peruano, un brasileño y un chileno Y nuestros oponentes Son un brasileño, un boliviano Un peruano, un argentino y otro brasileño Voy con Daseg Voy con Kvapnik Voy con Kvapnik Oh no Let me dig Voy con Kvapnik 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 Lo correteado Lo correteado Voy con Kvapnik 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos ahí tirados? ¿Qué hacemos ahí tirados? Es que llegó el capa del level 13 ¡Muy bien! ¡Te voy a llevar a otro mundo! ¡Pero qué es lo que pasa! ¡Pero qué es lo que pasa! ¡Pero qué es lo que pasa! ¡No un poco de juguete! Pero muéstrate más, pide baja pelota Eres un mierdas Uy, cosa que sacó su gran puta No, 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 no ropa Nara, tu estrategias son muy bueno Un enemigo se ha hecho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!